y el canal ubicó aquí en una nueva jornada muchachos ya haciendo un poquito más de frío aquí en la ciudad de iquique frío entre comillas para los amigos que son del sur de chile o de lugares más fríos del planeta y hoy día un tema interesante pero antes de empezarlo siempre nuestros 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 agradecimientos a las numerosas nuevas suscripciones los mensajes se han pasado chiquillos con los mensajes que me han dejado muchas muchas gracias por lo que dice me dan mucha mucha polenta y nada ánimo ánimo para para seguir gracias por los me gusta también estimados chiquillos hoy día vectores como yo digo dos cucharadas ya la papa no lo hagamos difícil si se puede hacer fácil que es un vector un vector es una línea que tiene un principio un final indicado como lo voy a dibujar a continuación y que este en una dirección está dirigido y sirve para representar por ejemplo la fuerza aunque si tú te pones a pensar en el acto de hacer fuerza esta mano y este dedo sobre la mano tiene una dirección tiene un sentido y tiene una magnitud no es lo mismo que cierto más grande el vector más fuerza estoy haciendo menos menos grande el vector menos fuerza estoy haciendo te fijas que puedo representar la magnitud de la fuerza también puedo representar con qué ángulo hago la fuerza no es lo mismo poner la fuerza el vector fuerza así que ponerlo así o ponerlo así te fijas porque estaría variando a pesar de que fuese la misma magnitud estaría variando igualmente la fuerza lo puedes ver en el vídeo de descomposición después de descomposición perdón de el vector fuerza en el plano cartesiano pero bien hoy día nos quedamos con este concepto es un segmento dirigido que tiene un origen y un extremo ese origen y extremo para no llegar y poner origen y extremo no 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 tiene su norma ya tiene su su senso debida simbología perdón por sentido común ya te darás cuenta cierto que el origen en este caso está en ese lugar ese es el símbolo desde ahí parte y este es el extremo ya extremo final como tú quieras está dirigido en este caso en una determinada en un determinado sentido y dirección ya hay que definir eso también y nosotros que notamos un vector cualquiera con estas letras para denotarlo como vector a b se pone una flechita arriba hay gente que pone así también pero aquí tendríamos que poner ave con mayúscula inicio origen y final ya entonces luego en la flechita arriba pero también se ven los libros o dependiendo de ti mi querido espectador de espectador podríamos poner p y también q cierto en cuyo caso el origen sería p el final sería o el extremo sería q con mayúscula te fijaste pero también podríamos no poner las letritas de inicio y al final sino que podríamos decir vector con minúscula señalando todo esto ya o también poner vector u que son los más usuales en el fondo los que más salen en los libros chiquillos nada particular como decía nuestro amigo por ahí uno español ya eso con respecto a la forma o las características de lo que nos vamos a encontrar para poder hablar de un mismo lenguaje con respecto a los vectores como se escribe como se denotan y vamos entonces con las distintas partes de efecto continuando con lo nuestro nosotros diremos que las partes de un vector ya van a ser un vector en sí contiene una magnitud una dirección y un sentido te pasa a explicar cada una ya la magnitud y es la distancia entre el origen y su extremo y se llama valor absoluto o norma paso a mostrarte un pequeño ejemplo entonces me voy a apoyar de mi otra pizarrita ahí mi otra pizarra aquí tenemos el origen aquí tenemos el extremo el fin ya de momento no sabemos cierto no sabemos cuál es el perdón la magnitud de esta de esta de este vector ya vamos a llamarle vector v o mejor dicho ya que está en la hoy la e o e vector uy uy estamos 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 innovando con esta pizarra ya que se nos hace chica lado ya entonces supongamos que nos dicen que la magnitud de este vector luego vamos a calcular efectivamente el vector la magnitud es 12 unidades pues bien yo lo represento eso con si yo tuviera que medir con mi regla está representado por 12 unidades medibles ya dos unidades 12 centímetros 12 metros de lo que fuese ya eso se refiere entonces a la magnitud la distancia entre ese punto y ese punto la dirección es un concepto distinto me ayudo nuevamente de mi pizarra por favor coméntame si te parece apropiado el uso de la pizarra yo encuentro que sí pero hay que tener la paciencia de que el profe dibuje mira dice que la dirección es la recta que contiene el vector ok se representa por el ángulo teta en este caso podría ser en realidad cualquier cualquier ángulo pero genéricamente en los libros aparece como teta y ese 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 ángulo está formado entre una línea que no tiene cabeza de flecha por lo tanto no no tiene inicio ni fin el vector está aquí amigo o ese es el vector muy bien la dirección es la línea que lo lleva por lo tanto no hay cabeza de flecha para allá para allá perdón ni para acá ya en otras palabras la dirección no sabe que va hacia arriba la cabeza de flecha le da lo mismo a lo que lo que le interesa la dirección es saber cómo está con respecto a la horizontal qué ángulo tiene ángulo ya entonces la dirección no me dice si va hacia arriba no sin embargo el sentido si está dado por la punta de flecha te fijas ojo con estos conceptos conceptos que son distintos el alumno tiende o las personas las personas tienden a en el vulgo en la calle a no diferenciar entre dirección y sentido por ejemplo qué sentido tiene tu vida si ocupamos la palabra sentido en términos vectoriales está bien aplicada porque el sentido podría ser mi flecha va hacia arriba si lo si lo comparamos o lo que lo si lo comparamos con positivismo crecimiento pero si el sentido es hacia abajo con cabeza de flecha hacia abajo estoy involucionando me está yendo mal pero si le das una dirección a tu vida definirla entre positivo y negativo claro podría tener sentido porque en realidad la dirección no no nos dice hacia dónde va el vector nos dice qué ángulo tiene con respecto al plano cartesiano estamos podemos ahondar más en ese en ese tipo de cosas bien chiquillos nos nos corresponde ahora entonces entrar a operaciones con vectores antes de ir antes de ir chiquillos con las operaciones suma resta producto con un escalar quiero dejarte claro cómo se calculó en anteriormente como calcule el módulo la longitud ya porque no es llegar y que aparezcan los vectores así de nada eso sería fácil no estaríamos estudiando lo en este caso analicemos este vector v ya que tiene una dirección acuérdate que es el ángulo con respecto a la horizontal tiene una dirección y tiene un sentido en este caso reforzando lo que hablamos recién que está dado por la cabeza de flecha vamos a calcular el módulo el largo ok cómo se hace esto amiguitos resulta que nuestro vector v está dado por v1 coma v2 para ordenado sí o no te fijas entonces lo que nosotros hacemos para poder saber el valor de la magnitud es calcular el valor absoluto del vector tal cual y el valor absoluto del vector que tiene dos componentes es a través del triángulo de pitágoras acuérdate que esto es v2 v1 entonces v1 al cuadrado más v2 al cuadrado ese sería el valor de la magnitud pongámoslo en un ejemplo concreto digamos que v1 ejemplo vamos a decir que hubo un vector tiene componentes 2 coma 3 si tuviéramos que reflejarlo aquí sería u esto va a tener un valor no estamos preocupados de eso en este momento v sub 1 vale 2 la horizontal la componente horizontal y la componente vertical vale 3 calculemos entonces ese largo pitágoras nunca nunca en ese sentido se equivocó gracias amigo pitágoras entonces calculamos el módulo tendríamos raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado eso es raíz de 4 más 9 y por ende raíz de 3 ya bueno luego tú lo puedes trabajar así o calcular con una calculadora o por la aproximación quiero que quede claro eso porque las operaciones eventualmente nos pueden pedir que calculemos el vector resultante el vector resultante que va a tener una magnitud ya y quería detenerme en eso vamos con la operación por ejemplo a ver yo tenía unos apuntes por acá entonces vemos primero la operación suma la suma del vector entonces la suma del vector sería tengo mi plano vamos voy construyendo con ustedes yo podría haber detenido la cámara pero es para que te vayas enterando de lo que seas ya entonces tengo dos vectores voy a tener dos vectores un vector 1 un vector u y un vector v voy a dibujar primero el vector u ok entonces el vector u lo voy a dibujar por aquí este va a ser el vector tal como dijimos antes lo voy a poner arriba tal como dijimos antes niñitos el vector u tiene una componente en la horizontal que le vamos a llamar 1 1 1 y obviamente tiene una componente también en la vertical que vamos a llamar 1 2 me salen 5 usados y vamos a hacer el v a ver si tengo que luego yo veo en el vídeo y los colores en realidad no se extinguen mucho pero las letras tienen que distinguirse y aquí hago el vector v2 pero no hubo entonces ese vector uve creo que tengo que hacer con otro color te insisto yo podría haber detenido el vídeo pero yo quiero que tú puedas saber cómo se construye eso es importante en términos pedagógicos que sepan la construcción por ahí alguien me escribió profe porque se toma esa molestia porque no todos saben igual que tú no todos nacen aprendiendo la gente quiere aprender hay que ser un poquito más solidario no entonces acá si este es v aquí tienes v sub 1 y acá v sub 2 se comprende este vector es el por lo tanto tiene la componente o su 1 ahí y la componente o su 2 en su respectivo vertical y lo propio sucede con esta otra este otro vector que es v lo voy a escribir un poquito más abajo para que no nos confundamos el señor v con su componente v 1 y v 2 en la horizontal están los sub 1 y en la vertical los sub 2 y ahora queremos sumar que se hace chiquillos vamos a hacer la suma geométrica en el fondo ya lo que se hace estimadísimos es este vector se proyecta ahí lo subo él ahí con el mismo ángulo así que tú yo voy a ser aproximado tú en casa si vas a hacer la construcción ayúdate un transportador estamos o algo también aproximado pero procura procura hacer lo más hacerlo lo más consensuadamente posible esto mide en este momento 16 justo creo que creo que no me moví si me ayuda si me ayudas 16 16 aproximadamente vaya vaya ahí estamos y lo otro bueno si yo éste lo puse bien obviamente éste ya llegar y copiar no debería haber variado ok entonces 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 esta es la forma geométrica a través de un paralelogramo de sumar los ya que ya van a tocar la suma del paralelogramo o a través del método el paralelogramo nos da en este vector ese nuevo vector vamos lo fácil sería medirlo pero medirlo no me da probablemente una una medida exacta y los segundos que podrían ser medidas pequeñas estamos hablando de milímetros y por lo tanto la medición tampoco sería lo más fiable del todo por lo tanto habría que hacer la medida la medición analítica tenemos entonces el vector u más el vector v te acuerdas lo que decíamos de cómo de cómo medir las magnitudes pues bien en este caso nosotros lo que vamos a hacer es para saber esa magnitud esa nueva magnitud es tomar y sumar las componentes estas dos estamos que están en la horizontal por lo tanto será 1 más por siguiendo el orden v 1 coma 1 2 los componentes en lo que viene a ser y ya en lo que viene a ser la vertical hay chiquillos ya vamos a ver otro ejemplo de lo que viene a continuación perdón y acá te van a salir obviamente dos componentes y para saber la magnitud porque estas son las componentes de este nuevo vector para saber la magnitud tendrías que llevarlo a pitágoras ya creo que no había enfatizado en aquello vamos a la operación producto escalar operación producto escalar lo digo el producto escalar obviamente está haciendo alusión a una multiplicación producto multiplicación por un escalar por un número ya el vector original el vector originalmente es el vector u pero nosotros queremos hacer nosotros queremos hacer la operación perdón aquí puse porque no puse el nombre producto es en la operación producto por escalar por escalar ya entonces nosotros queremos hacer la operación producto por escalar es decir un ca un coeficiente puede ser fraccionario puede ser cualquier número real que tú te imagines ok decimal entero por el vector por ejemplo si el vector es y le decimos 3 por un vector esto significaría que este vector en la línea de dirección ojo con los conceptos lo que hemos hablado antes en la línea de dirección debe estar contenido tres veces 1 2 3 y ahí podríamos ver cómo queda nuestro nuevo vector ese vector pequeñito mide 9 repito 9 serían 3 por 97 no podría hacer la medición en forma exacta me tomo el tiempo no llevo prisa a pesar de que es viernes hay nuestro nuevo vector tiene ahora su sentido ahí él el término y acá el origen este es el vector u y este vector hasta aquí es el vector 3 ok y en ese sentido obviamente amiguitos por ejemplo si tú tuvieras que hacer esta operación y te dicen que hubo el vector u vale 3,6 lo propio es que si yo hago 3 3 entonces sería 3 por 3 3 3 por 6 ya es ese 3 y entonces el vector resultante esta es la forma de calcularlo sería 918 9,18 el ejemplo número por último entonces nos queda la resta por cierto si estuviera multiplicando por un número negativo el sentido ya no sería hacia allá cambiaría el sentido hacia abajo ese es el otro alcance que quería hacerte ver ya obvio cambia la cambia el sentido no la dirección la dirección siempre fue la misma ok y eso lo lo determina como te decía el ángulo en cuestión vamos entonces con la recta como vamos a rectar estimados amiguitos dos vectores en este caso tengo el vector u el de color negro y el de color verde el vector v ya bastante comprimido ahí pero quiero que entiendas la lógica de esto ok el de color negro es el vector u y el de color verde es el vector v cada una con sus componentes en la horizontal cada uno con sus componentes en la vertical como restamos así viéndolo los vectores son estos multiplicados por si lo quiere ver multiplicados por un escalar positivo si lo que queremos hacer es por ejemplo v lo elegía lo elegía así ya por un tema de espacio fundamentalmente v menos u me quedó un poquito rara esa flecha si lo que quiero hacer es eso chiquillos entonces al vector v le hago nada lo dejo tal y cual pero al vector u lo estoy multiplicando por un escalar negativo antes te dije que al multiplicar por un escalar negativo el sentido del vector cambia de dirección cambia de sentido perdón entonces proyecto la dirección de nuestro amigo que es la recta que lo contiene y dibujo este vector con sentido contrario yo ya lo me dice que vale 11 entonces ahora está hacia en el otro en el otro sentido ok entonces vamos a marcar primero ahí por tanto la cabeza de flecha ahora está hacia allá ya no está aquí donde estaba ok porque lo multiplicamos por menos uno es lo mismo pero la cabeza de flecha en el sentido contrario y aplicamos la regla del paralelogramo lo mismo que hicimos antes ee en este caso claro podemos aplicar la regla del paralelogramo como te decía podemos la regla del paralelogramo pero obviamente referido a este nuevo vector este nuevo vector que no se te olvide es es menos u entonces acuérdate está en el caso al principio de este vídeo tomo ese vector que en este caso mide 19 sin sin mover el ángulo ahí yo ya sé que me moví permiso les voy a tapar un poquito espero que no vamos a hacer aquí un esfuerzo son 19 y esos 19 deben estar en el mismo ángulo más o menos ahí chiquillos más o menos ahí para ustedes va a ser más fácil con una superficie mucho más que tenga un poco más de roce la mía en este caso no tiene tanto y esto obviamente está proyectado ahí debe coincidir si el ángulo es el mismo estas pizarras son demasiado redes balosas más ahí sí y entonces la resta es este nuevo vector esa resultante ya en este caso es el nuevo vector sería eso ok que obviamente coincide con ese con esa posición también eso es casi de pero gruyo ok muchachos que ojo si hubiese sido suma para que no se no se preste para errores si esto hubiese sido suma voy a buscar el color azul hubiese sido algo por ahí te fijas que el vector hubiese sido mucho más largo ahí se acorta porque obviamente es una red pero bueno nuestro ejemplo no era una suma quería que supiera que efectivamente para la resta tiene que dar un valor más pequeño bien chiquillos lo demás son recordar qué sé yo algunas propiedades y ejercitar ejercitar con esto ya lo puedes puedes hacer espero que el vídeo te haya gustado te haya servido estimado amiguito hay harta complicación en esto de la construcción y poder optimizar los espacios tal vez debía haberme corrido un poquito no importa mi estimado amigo o amiga hazme tu comentario tu crítica intenta que sea siempre con respeto mis estimados amigos cariñosos saludos que tengan una maravillosa semana reviso los vídeos anteriores han estado bastante interesantes y coloque uno ahí el día del trabajador es que me gusta hacer lo que hago y lo celebre así un cordial saludo para todos ustedes y ya saben dale me gusta suscríbete y comparte nuestra información adiós